Bueno, mi Xúcara, vamos a hablar de algo que te gusta muchísimo y es del cine. ¿Hay un estreno para hoy? Hay un estreno para hoy, pero dice que no hay boletos. ¿Cómo que no? Ay, tenemos boletos. Ya aquí los tengo. Bueno, no hay boleto para mí. Para ti, mi Xúcara. No, pero para ustedes en casa sí que hay. Pero, ¿hay un estreno que traes para hoy? Muchas cosas. Y, por ejemplo, El amor menos pensado. Es una película argentina de género comedia romántica que es protagonizada por Mercedes Morán y Ricardo Darío. Oh, wow. Dirigida por Juan Verá y producida por Patagonic Film Group, que es el film que fue estrenado este 2 de agosto del 2018 e inauguró en el Festival de Cine en nuestro país. Marcos y Ana, de eso trata la historia, pues. Es un matrimonio que lleva juntos 25 años y, sin embargo, el día en que su hijo se va a estudiar a España, se dan cuenta que entre ambos hay una barrera y una charla más o menos espontánea. Se dan cuenta que ella no tiene nada en común, que lo sostenga como pareja. Eso se llama el nido vacío. Ay, no. El síndrome del nido vacío. Sin peleas ni discusiones, solamente deciden separarse a partir de ese momento y empiezan a vivir su soltería a partir de aventuras amorosas, a través de Tinder, Facebook e Instagram. Quiero ver ya el trailer de esta película. ¿Por qué? Empecé clases de baile. A vos te vendría bien. ¿Por qué? Porque sos muy enroscado. ¿Yo soy enroscado? Sí. Y vuelta, ¿me entendés? Mucha vuelta. ¿Cómo estás? Bien, vos. Tengo que decirte algo. ¿Nos podemos ver a las 6? ¿A las 6-6 o a tus 6? Ay, ya la queremos ver. Me encanta. Se reencuentra otra vez. Ay, por favor. Nos encanta. Vamos a regalar boletitos precisamente. Y la pregunta va a ser súper fácil y es de... ¿Dónde ves la película? ¿De dónde? ¿De qué país? ¿De un país específico? En el sur. Allá. Está súper fácil. Cuando vean la fotografía de Micho Kada en la vida con estos boletos, ahorita la vamos a subir en arroba la g de tu vida, se va para allá y participa. Quiero ir a verla, ya. Está hermosa, se ve súper linda la historia. Me gusta porque es una realidad que pasan muchas parejas. Así es. Deberíamos hablar de Nido Vacío. Vamos a seguir. Alguna vez con algunos de nuestros especialistas que es cuando los hijos crecen y cuando ya hay compromisos tan importantes. Que nos unan, no sé. No sé, a veces pues... Se quedan dos paseros y ya. Cierto, ¿no? Hay que hablar de eso. Hay cosas de la vida, eso no es cursi amar, eso pasa. Son cosas de la vida y las hablaremos con nuestro especialista. Oye, pero precisamente se estrenó la película que todo el mundo estaba esperando, Avengers Endgame. En China se convirtió en el estreno, el mejor estreno de Hollywood. 100 millones de dólares en su primera recaudación. Dice que ha sido la película más exitosa de Marvel, de los últimos tiempos. Totalmente. Simplemente se estrenó en taquilla el primer día simplemente en China. Simplemente China. Solo en China. 100 millones de dólares. Bueno, Shuka, es que en China. Pero falta ver la recaudación pues para Estados Unidos, Latinoamérica, exactamente, Europa, hay tanto que ver. Precisamente también se filtró un pedazo, puedes creer que alguien en el cine, en China, ¿en serio? grabó con su celular lo que dura la pelulica, como dice mi sobrino. La pelulica, dice la peli, y lo pudo grabar. La película, la pudo grabar con su celular, la grabó completa, la película dura alrededor de dos horas, cuarenta, tres horas. ¿Osted acabó la batería? La grabó Shuka y la filtró y hubo gente que la descargó hasta que bueno, ya pudieron tumbarla, pero ya creo que ya está por ahí en la red fragmentos o pedazos, así que si usted no la ha visto, andes en redes sociales con mucho cuidado para que no me le spoilen nada y no voy entonces al cine diciendo ¡Ay, esto ya lo vi! No, 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 pero, ¡Ay, no! ¡Qué baja tripe eso! Exacto, en Panamá estrenada esta tarde, ¿verdad? Bueno, entre la noche, anoche, anoche, bueno, hoy en la madrugada, más bien exactamente, hubo gente que estaba allá en el cine, dice Shoni que el cine estaba llenísimo y tú me estabas comentando que ya hay muchas salas de cines, no, para hoy no busque boletos, si usted quería ver Avengers Endgame, para hoy no hay, en ninguno de los cines que tenemos en Panamá, bueno, de repente en Chiriquí, bueno, hay algún espacio, no creo, porque todo el mundo está esperando exactamente, Avengers, todos hemos estado esperando a Avengers, ayer mi hijo me recordó, ¿viste? pues dimos la propaganda, la publicidad de Avengers, y me recuerdo que tengo que comprar boletos para ir a Avengers, porque realmente creo que todo el mundo se conecta, claro, con la historia, o se siente identificado, con algunos héroes, hemos crecido, con alguno de estos héroes, y yo a otros lo hemos conocido, exactamente, así que la verdad es que vaya al cine este fin de semana, si el cine está lleno para Avengers, puede ver esta película, la que acabamos de presentar, exactamente, igual para mañana, yo creo que sí tienen la oportunidad, de ir a Avengers, o está el sábado también, ya va a tener la oportunidad, vamos a ver el trailer, una vez más, ¿cómo me va a decir que no? una vez más, que sí, que sí. Me gusta esto. Ya aquí todo el mundo dice, yo voy, yo quedé mal, es la música, son los efectos, todos los actores, lo es todo, definitivamente. con el martillo, bellísimo, oye, y el martillo, es que fum, mueve el cabello, así, Shuka, tú también te quedarias así intacta, como la capitana, para que todos me agarres, nada más, de pensar que el martillo va a pasar, por la oreja, y teniendo a Thor al frente, mucho estrés, visual, demasiado cosas juntas, qué barbaridad, Thor no va a estar después, me ha dicho, no, después de Endgame, se le terminó el contacto con Marvel, así que hay que esperar, a ver realmente, lo que pasa, exactamente, escriba la dirección de Marvel, oye, sabes que la gente decía, no, que me spoileé en la película, viendo el trailer, leyendo sobre la película, descubrí que graban aparte, un trailer, o sea, que realmente, lo que viste en el trailer, puede que nunca lo veas en la película, como te engañan de esa manera, Marvel juega con tus sentimientos, la gente decía, ay, pero estamos viendo todo, ya sabemos qué va a pasar, pues no, ya se sabe, y lo comentaron, realmente nosotros, para evitar que eso ocurra, no extraemos escenas de la película, grabamos específicamente el trailer, o sea, que no creas que lo que acabas de ver, sea lo que va a ver en la película, increíble, su estrategia, y nos dejan todos engachados, y engañados, o sea, yo voy a estar así, hasta el, cocía los boletos, hasta mañana, Chuka, mañana va a ver para ti, mañana, mañana, voy a ir al cine, con mi hijo más grande, a ver, no me digas, que Thor muere, Bárcenas, que yo soy una mujer de la presidencia, Bárcenas, y no voy a con mi sentidito, de esta manera, que hoy es juez, le dice que Thor muere, y yo vine de buen humor, Chuku, hemos tenido entrevistas bonitas, como en el de eso, ¿cómo te dice que Thor va a morir? ¿cómo te dice eso? Ya me dijiste que ya le cortaron su contrato, yo no sé, Bárcenas, a lo mejor la vi esta madrugada, ¿tú la viste, Bárcenas? El director, director de cámara, cuidado con esos comentarios, director, mejor nos vamos a ir al cambio comercial, pero antes, quiero que sepan que, viernes Michuca, ¿regresamos a dónde? A los Andes Mall, ¡bravo! Nosotras solas emoción, no importa, oye, acompáñanos a partir de las 8 y 30 de la mañana, vas a disfrutar con todo el equipo de aquí, que te pondrá picante así, pero en vivo allá, en los Andes Mall, vamos a poder ver, vamos a poder interactuar contigo, y la puerta es la número uno, la número uno, por supuesto, va a la puerta número uno, a partir de las 8 y 30, ya lo sabemos, vamos a estar esperando, en los Andes Mall, con premios, sorpresas, información, y mucho picante, allá le vamos a tener a Mael cocinando, su receta, desde los Andes Mall, ¿qué más se puede pedir? Y divino que está en los Andes, me encanta, bellísimo, es súper cómodo, tiene aire, es súper cómodo, tenemos ciguitas para que nos acompañe, premios para usted, nos vemos de bellos en la iluminación de los Andes Mall, nos vemos rejuvenecidos, oye, parecemos peladitos todos, señores, recuerden que vamos a regalar boletos, vaya ya para el ají de tu vida, y estoy pendiente, gracias por supuesto, nuestros amigos de Nova Cilema,